Sí, para nosotros es, digamos, una oportunidad para darle a nuestras mujeres la educación tecnológica que hace falta para que divulguen todo su quehacer en lo que respecta a violencia de género. Es, digamos, la oportunidad también de tener apoyo de cooperación internacional, como es la cooperación extremeña, ¿verdad? Y nos facilita, digamos, que nuestras mujeres se capaciten tecnológicamente y den a conocer todo su quehacer, porque es inmenso el quehacer, los aportes que nosotros, que las mujeres nicaragüenses han hecho a todos los niveles en la defensa de los derechos de las mujeres, trabajo con adolescentes, capacitación técnica tradicional, capacitación en, digamos, en derechos de las mujeres, derechos humanos, en salud. Nosotros contamos con una red de casas maternas en la cuestión de salud y también las tenemos integradas a esta red de mujeres ciudadanas para el género y desarrollo.